Buenas, ¿cómo están todos? Espero que todos estén bien. Ahora vamos a hablar de un groove que hizo el señor Ralph McDonnell. Ya tú sabes, esto va a estar puro encendido. Bienvenido a la vida de percusión. Mi nombre es Eric Pérez. Algunos de ustedes ya me conocen, pero quería darle la bienvenida y espero que les gusten estos videos. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse ahora. Presiona el botón de notificaciones solo para saber cuándo subo un video y normalmente subo videos que ustedes recomiendan. Y para todos mis días número uno, man, gracias de verdad de corazón por todo su comentario, todas sus sugerencias, por compartir los videos. De verdad, ustedes me están ayudando a dejar el mundo saber de esta pasión que tengo yo sobre la percusión y las congas y todo esto que nosotros, cada uno podemos perder un poquito más. Pero de verdad, gracias por ayudarme. So ahora quería hablarles sobre un groove, un patrón que uno puede hacer en dos congas, lo puede hacer en tres también, pero está sumamente influido por el señor Ralph McDonnell. Y si usted no sabe quién es Ralph McDonnell, está bien, porque usted quizás no habla inglés o quizás no escucha música americana. Pero Ralph McDonnell es una persona súper, súper importante, especialmente en la década de las 70 y los 80. En ese tiempo con disco y con funk y con música contemporánea, él estaba involucrado en todo eso. Él no solo era un percusionista, pero también él escribía música. Si usted ha escuchado Just the Two of Us, Just the Two of Us, We can make it if we try. Él fue junto con Bill Weathers que escribió esa música. So es algo increíble como él aportó mucho a la música, pero no mucho conocen de él. Y en mi vida, yo creo que yo lo tengo que dar mucho crédito a él, porque en vez de solo quedarme en la música latina, escuchar música de él, yo pude como irme más en música americana. Y ahí es cuando gente me llama un poco más para hacer estos guisos. Y también pienso que aprender patrones como estos es importante para uno poder como expandir su conocimiento en el instrumento. También puede abrir mucho más puertas de oportunidades, de tocar en otros eventos, otros conciertos, porque de verdad, lo más que uno puede saber, más oportunidades uno va a poder tener. Pero sí, déjame mostrarle este patrón y después lo vamos a explicar. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso está puro, puro encendido. Ya tú sabes. Como ven, tiene como variante del tumbao también junto a un funk básico, pero con un poco de improvisación y un poco más de feeling también. Y también solo para dejarle a usted saber, cuando Ralph McDowell hizo este patrón, él es como está involucrado un poco más de improvisación, un poco más de toque y cosas extras que de verdad, él, dependiendo en la canción, él ponía más en este patrón. Pero esto es lo más básico que uno puede interpretar, el patrón que Ralph McDowell hizo en su época. So, para empezar, yo empiezo con un abierto con mi mano fuerte en la conga. Después de ser desabierto, lo que yo hago es, yo hago un seco, pero dejo mi mano débil en la conga y hago el seco. Pero el mano débil va a ser como un golpe fantasma cuando lo estoy acostando. So, no es un bajo, no es un dedo, literalmente es como un toque para ayudar con el seco que vas a hacer con tu mano fuerte en la conga. Para poner eso junto, ahora después de hacer ese seco con tu mano fuerte, como tu mano débil está aquí en medio de la conga, vas a hacer como un dedo que va a ser un golpe fantasma, pero va a ser un dedo. Y después vas a hacer un abierto con tu mano fuerte y un abierto con tu mano débil en la conga. Eso va a sonar así. Como vieron, esos dos abiertos van como un poco juntos. No es un flan, pero son dos abiertos que están un poco juntos. Pero para poner eso junto, va a sonar así. Después de hacer ese abierto con tu mano débil en la conga, con tu mano fuerte vas a hacer un abierto en la tumba y después con tu mano débil vas a hacer otro golpe fantasma o un dedo en la conga con tu mano débil y después un abierto con tu mano fuerte en la conga. Eso va a sonar así. Para poner eso junto. Ahora viene la segunda parte, que es la parte un poco más sabrosa. Después de hacer ese abierto con tu mano fuerte en la conga, ahora con tu mano débil vas a hacer un bajo y un dedo y después con tu mano fuerte vas a hacer un seco. Esta es la parte que se refiere mucho a un tumbao básico, pero para escucharlo va a sonar así. Ahora para poner eso junto. Después de hacer ese seco con tu mano fuerte en la conga, vas a hacer un dedo con tu mano débil y después vas a hacer dos abiertos, pero van a sonar un poco diferente de los otros dos abiertos que decía en el principio que era con tu mano fuerte en tu mano débil. Después de hacer eso, vas a hacer dos abiertos con tu mano fuerte en la tumba. Para escucharlo bien va a sonar así. Ahora para poner eso junto. Esa parte suena un poco como Zongo, ¿verdad? Es algo increíble como él estaba haciendo esto. Y esta próxima parte es la parte para terminar el patrón y también es lo que le va a ayudar para empezar de nuevo. Después de hacer esos dos abiertos en la tumba con tu mano fuerte, vas a hacer un abierto con tu mano débil en la conga y después vas a hacer otro dos abiertos con tu mano fuerte en la tumba. Y para terminar todo o empezar de nuevo, es otro abierto con tu mano débil en la conga. Y ese abierto con tu mano débil es lo que va a reemplazar el abierto con tu mano fuerte lo que empezó el patrón. Así que vas a cambiar tu mano fuerte con tu mano débil. Pero para poder explicarlo, déjame tocar esta parte primero y después lo vamos a tocar todo completo. Ahora para ponerlo todo completo va a sonar así. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para empezar de nuevo, después de ser ese abierto con tu mano débil, vas a hacer de nuevo, vas a regresar aquí en medio para hacer el seco con tu mano fuerte. Pero sí, para tocarlo así seguido va a sonar así. ¡Gracias! ¡Gracias! Súper, súper sabroso. Pero sí, déjame contarlo lento para ustedes, para que ustedes puedan saber cómo poder entrar y salir. Uno, dos, tres, cuatro. 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 ¡Uf! Ese patrón está súper, súper sabroso. Yo creo que es también muy importante practicar patrones así, groups así, porque de verdad te va a ayudar mucho más poder entender tiempo, sentimiento, de salir un poco más de la música latina y entrar un poco más a música americana o música popular, como dicen. Pero en realidad eso solo te va a ayudar mucho más para expandir tu conocimiento en las congas. Y también en música. Te va a ayudar muchísimo aprender algo así. Y me ha ayudado a mí mucho a no hacer cosas así, pero para improvisar un poco. Por ejemplo, si yo estaba haciendo un funk y quiero añadir algo así para darle un ejemplo. ¡Suscríbete al canal! Y claro, uno puede añadir más y poner su propio estilo e improvisar un poco más con eso. Pero yo creo que es súper, súper importante para poder aprender cosas así, algo diferente, algo de lo normal. Bueno, ustedes ya saben qué hacer, gusta el video, suscríbanse al canal y deja un comentario. Déjame saber lo que ustedes piensan de este patrón. Es algo diferente, pero sí, puro encendido. Bueno, lo escuchamos en el próximo episodio de Taco Tuesdays. ¡Lo vemos!